¿Te pasa que tenés un iPad, Procreate, el Apple Pencil? ¿Tenés ganas de meterte en el mundo de la ilustración digital, pero no sabes por dónde arrancar? Si algo de esto tiene sentido, quédate por acá, que te voy a contar la solución que tengo para vos. Mi nombre es Marianela Müller, soy ilustradora de Argentina y hace muchos años que trabajo con Procreate específicamente. He participado en proyectos editoriales, en proyectos de animación, en proyectos de publicidad, de diseño de personaje, siempre trabajando con esta herramienta. Y por eso desarrollé un curso online de ilustración digital específicamente para aprender a utilizar Procreate. La idea de este curso es que puedas aprender dibujando. Es decir, tiene un formato de taller donde vamos a ir conociendo las distintas herramientas y funcionalidades que tiene Procreate para ofrecernos, pero a partir de ejercicios y paradores, para que puedas ir poniendo todo eso en práctica, para que puedas dibujar más y puedas ir comprendiendo de qué se trata este programa. Vamos a aprender sobre pinceles, sobre máscaras, sobre archivos, sobre cómo armar, qué te conviene, sobre cosas más complejas, los efectos, cómo preparar después, cómo compartir los archivos, todo, todo, todo lo que suele hacer en mi método de trabajo cotidiano con esta herramienta. Este curso online está pensado más o menos para desarrollarse en 8 semanas, aunque vos lo podés hacer completamente a tu ritmo porque podés tomar las clases grabadas y verlas todas las veces que quieras. Sin embargo, lo pensé para que puedas ir haciendo más o menos en ese tiempo, tomando una clase y ejercitando durante la semana y la semana siguiente tomando otra clase más. Este curso tiene, además, material complementario que vas a poder descargarte, vas a poder tener acceso a las clases grabadas y vas a poder ver todo cuantas veces quieras para ir ejercitando. Y vamos a volcar todo lo que aprendemos en un proyecto final de ilustración. Hoy por hoy, la ilustración es para mí una herramienta que me permite trabajar con clientes de un montón de lugares del mundo y además con proyectos súper diferentes, como te decía, editorial, animación, series, publicidad, personaje, de todo. Así que esta puede ser tu llamada para encontrar una manera de meterte en el mundo de la ilustración digital y convertirte en un profesional. Si querés saber más de mi curso online de ilustración digital con Procreate, podés ver toda la info en mi web www.marianelamuller.com o escribirme y te voy a estar respondiendo enseguida a hola.marianelamuller.com Así que sin más, te espero y espero que te guste.